Una buena noticia. En el sector educativo se reportó que la deserción de alumnos que ingresan a la primaria pasó de 14 a 8.7. La funcionaria explicó que de cada 100 alumnos que ingresaron a la educación básica, 84 llegan a bachillerato, mientras que en la anterior administración lo lograban solo 66, 6-6. Bueno, puede ser que estén mejor preparados los alumnos y que puedan con más facilidad presentar un examen de admisión y aprobarlo. O puede ser que los requisitos para ingresar al bachillerato estén más laxos que antes. Y la primaria, pero no das las gracias. Ellos dicen que son por las becas, por la ayuda, por el apoyo a los maestros. Bueno, no valoraría yo esa parte cuando el requisito debe ser estudiar y estas becas no han propiciado que los estudiantes se preparen más Manelic. De los casi 700 mil nuevos estudiantes incorporados en los últimos cinco años, 76% son mujeres. Muy bueno. ¿Por qué? Por vez de nosotros. No, debe de haber un equilibrio entre los que nacen. ¿Por qué son tantas las mujeres? ¿Los muchachos a dónde están? Culpa a los hombres de ellos. ¿Eh? ¿Qué? Culpa a los hombres de ellos. Son finalmente los que definen las características sexuales. Pero por otro lado, están omitiendo dos años de pandemia, en donde decreció considerablemente el aprendizaje. Y cuando se reincorporan a la escuela, hubo protesta por parte de padres de familia y de muchos estudiosos de la educación, en donde exigían retomar el conocimiento, es decir, actualizar a los niños después de dos años, en donde las condiciones no siempre fueron las mejores para aprender. Y eso lo están omitiendo. Yo creo que el poder hacer este comparativo no está solamente en un organismo, sino está en los profesores, está en los resultados a nivel internacional, en donde hemos bajado de categoría en cuanto a la educación. ¿Muchos de estos entonces llegarían más lejos porque les brincaron dos años? Más o menos, y por lo que dice Adela, definitivamente se volvieron más laxas los requisitos para ingresar. Y no hubo niños reprobados, hay que recordar eso también, que la línea que se siguió es no hay reprobados. Vámonos, todos en montón. Bueno, pues una mala. Están protestando los de la Universidad de la Salud. Abrieron esta escuela que para formar profesionales en ese ramo, que no les están dando su título y no los aceptan en ningún lado, porque no tienen papeles que avalen que estudiaron eso y quedan a nivel de aprendices o de técnicos. Y ahora dicen, queremos nuestro título. Pues aquí ya lo habíamos dicho, una institución educativa en México no puede abrir si no tiene registrados sus planes de estudios ante la Dirección General de Profesiones. Para registrar planes de estudios, se necesita cubrir determinados requisitos, requisitos que son normas internacionales o por lo menos de muchos países que están en la misma línea. Si no se cumplen esos requisitos, nunca tendrán validar sus certificados, jamás. Más malas noticias, solamente se detecta 3% de los niños genios que tiene este país. Solamente se detecta 3% de los niños genios que tiene este país. Y la mayoría busca irse aquí porque no hay oportunidades, no hay lugares donde desarrollar ese talento. Los menores de 8 años, 6 de cada 10, valoran irse del país. Los mayores de 14 años, 9 de cada 10, buscan hacia otros horizontes porque aquí no hay apoyo para niños genio que puedan desarrollar su talento. Los mayores de 14 años, 9 de cada 10, buscan hacia otros horizontes porque aquí no hay oportunidades, 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 no hay oportunidades.